Y esto dice así, como Gana repulsiva, es insaciable de hacer rap Excesivamente a diario, obligarme a ser normal Es que no puedo, bueno, la verdad nunca lo intento Seguiré haciendo rap hardcore ya que ese es mi talento Pueblo atento, siga apoyando un sentimiento No pueden superarme porque este estilo es violento Dicen que no soy normal, que no soy como cualquiera Usted diría lo mismo solo si me conociera Y tal vez viera que no luzco sexy Ahora prefiero vestirme ancho con mi pantalón y gorra Porque confundes siempre el arte con la fama Porque si no fueras puta no te llevas ni a la cama Ya lo entiendo, sabes que esto es más que underground Cuando quieras te preparas pa' patearte al otro rollo Lo que tenemos en común es que somos diferentes Yo tengo estilo y soy capaz de tirarte todos los dientes Puta y putamente, pataleando sin potencial En la calle te llaman perra, que pena Piensas que por volarte tienes algo de respeto Te estás quedando sola por tu tonto Pensando que ni siquiera lo que escribes Tiene algo de sentido Lo que digo, te desacres, machacrándote el oído Y aquí sigo, ¿qué? Representando Ya no puedo Ya no puedo La huya, la huya Ya no viene la buena a todos Paso Música 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 Gracias.